Creo que te has dado cuenta que al despertar Cada día nos trae un color especial Cambian como una escena de ciencia ficción Y caemos en trampa sin fin sin control Bajo un cielo con el que no puedo ni hablar Cerré mi corazón con candado al final Así de alguna manera he vivido hasta hoy Y ahora nos entrelazamos Aunque nuestra luz sea más tenueca en las de esta ciudad Tú tan sola dió una señal Y sé que te podré encontrar Todos los mensajes que un día vi Los decoraré con melanzos y sé Que como un recuerdo los guardaré De camino a casa dentro de mi corazón Cada esta fiel hoy me saludó Y alguna lágrima hasta se me cayó No sé por dónde empezar Creo que iré a casa Por donde sigo Andando voy, andando voy Aunque a veces vaya con prisa Por el camino que llevo a ti Correndo y corriendo voy Creo que al final iré andando Por el camino que llevo a ti 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 Gracias.